Adicto al sexo conmigo en la noche Dice que todo eso es para mí Ninguno como yo la llega a hacer venir Por eso no me canso de Darte así, darte así, darte así Darte así, darte así Ella no es mi novia, pero cuando se enzorra Tiene la hormona como ninguna otra Noche adentro del coche, traga de la no la bote Ya son más de las doce, ya compré los condones Yo soy loco con ese pantalón, Louis Vuitton Te quedas cabrón, envidiosa por montón Mi baby dice que soy el mejor, ¿por qué amor le doy? Tengo cien mujeres, pero a ti quiero Darte así, darte así Darte así, darte así Espérame en paños menores Baby, vamos a comernos sin del tanto explicaciones Esta como se supone, de pala se me pone Yo no te conozco tanto, pero conozco tus intenciones Y así Como te gusta a ti Como te gusta a ti, tú diciéndome que sí Es que siempre anda muñeca Ya tengo pelado haciéndome mueca Tocándose sola y ayer rato la tiene quieta Ya tengo en cuatro patas, su tatuaje la delata Como se mueve, sé que no es novato Ya tú sabes cómo posicionarte Rojo pa' que rezarte Tengo pelas mujeres, pero a ti solo quiero darte Darte así, darte así Darte así, darte así Me dice que le gusta cuando lento se lo entro Pa'l carajo el condón conmigo así le gusta hacerlo La tengo adicta el mío, todos los días le estoy metiendo Quiere tenerlo adentro y lo coloca pa' meterlo Encima de mí se encarama, se ve cabrón el panorama Quiere que le den el coche o mejor dicho en la calle Quintia por eso no nos ven, trépate ven y quítate el sostén Conmigo se viene, me encanta cuando te trepa y te mueves Así Encima de mí Encima de mí Darte así Házmelo así Presidential Music Case The President N.J. Melody Y A.M.U.G. Y hoy A.M.U.G. Dímelo Sammy The Pino Melody La V.A. La Fuerza X Productions Gents El Pino Melody La V.A.M.U.G. El Pino Melody La V.A.M.U.G.